Y aprovechando que desde España, ¿ves una situación muy grave de cara al 2023 o cómo lo ves? Sigue siendo un problema estructural de educación financiera, ¿no? La sociedad española está muy zombificada. El problema de España es que lo que estamos haciendo ahora es engordar para morir. Ahora que mencionas España, que casi nunca, bueno, antes sí, ¿no? Pero últimamente estamos centrados como más en tema macro, global y nunca lo metemos en el tema doméstico, ¿no? Y aprovechando que desde España, ¿ves una situación muy grave de cara al 2023 o cómo lo ves? ¿Crees que puede soportar mejor que Alemania, que quizás sea más el enfermo en esta crisis por la parte de la energía? Aquí ese componente no lo tenemos tanto. De momento parece funcionar el tope este del gas, ¿no? Que pusieron y está desacelerando la tasa anual de inflación. ¿Cómo lo ves la situación dentro de que esto, de que va mejor que otros países europeos, entre comillas, pero de cara al 2023 la situación puede cambiar por la parte de la deuda, subida de tipos de interés y ahí cuando tenga que emitir nueva deuda a ver de dónde sacamos la pasta, ¿no? Y a ver cómo nos repercuta a nosotros. A ver, España va a tener que hacer ajustes fuertes, Héctor. Los hombres de negros van a venir y van a recortar, seguro. Y esos recortes vienen por todos los servicios públicos que están y no tienen que estar, por todo el populismo que se hace y que no tiene que estar. Bueno, ¿a qué le llamamos si España va a estar bien o mal? Si España está súper sostenida, Héctor. Si no fuera porque el Banco Central Europeo tiene intervenida la TIR del bono español, nos estaríamos financiando al 5, al 6% y no tendríamos ni la mitad de las cosas que tenemos ahora. Por tanto, en una economía de libre mercado, España necesita muchísimo ajuste y mucho reajuste para poder acoplarse a un mercado competitivo. Por lo cual, si yo soy optimista con España, súper pesimista, y lo voy a hacer toda la vida porque estamos sostenidos y además no tenemos ningún tipo de industria ni de margen para entrar en nueva industria y nuestro mercado laboral es uno de los mercados laborales más encorsetados y más intervenidos del mundo. Con un paro estructural que tenemos del 17%, ¿no? Y eso que les están metiendo los fijos discontinuos para maquillar el dato, ¿no? Así que yo no soy ni optimista ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015, ni en el 2020. Perdón, en el 2025, en el 2026, ni en el 2030. Con España, yo soy bastante pesimista. Ahora bien, eso no sé, lo que no sé si en 2023 caeremos, entraremos en una crisis gorda en España, o a lo mejor el dato de inflación ha salido mejor porque están interviniendo el mercado, que a la larga eso es un problema de escasez y nos va a perjudicar más. Con lo cual, todas las soluciones que se ponen en España son pegarle una patada al balón y que venga otro y lo recoja. Son muchos parches. Por tanto, yo no soy nada optimista con este tipo de soluciones, ¿no? Son parches que, evidentemente, en el corto plazo están funcionando y yo siempre lo digo, lo tengo que reconocer. Es decir, esto en el corto plazo ha funcionado, funciona, pero es cierto completamente lo que dices. Y me parece que el problema principal es que es una economía completamente deficitaria, que gasta más que ingresa y que para sostenerse depende de que el Banco Central Europeo les dé unas condiciones óptimas de financiación. Si esas condiciones empiezan a tensionarse y tenemos que pagar más intereses por emisiones de deuda nueva, a ver qué hacemos, ¿no? Es verdad que la inflación le va a venir bien, ¿eh? Para ponerlo en la balanza una cosa y la otra, ¿no? Y si tenemos una inflación del 3% por encima del 3 al 4, veremos. El problema, Gustavo, yo creo, es que se aumenta gasto, ¿no? Es decir, si esto está muy bien, pero si aumentas encima gasto, al final el tema de la deuda no lo solucionas. Y si no solucionas el tema de la deuda, haces más endémico ese problema, ¿no? Bueno, pues es que además hemos entrado en un bucle de no retorno, ¿no? La sociedad española está muy, digamos, muy zombificada, es muy dependiente del Estado. Aquí, tú sabes Héctor, al autónomo, pues es el enemigo público número uno, ¿no? Da igual lo que factures que vas a tener que pagar 300 euros al mes de seguridad social porque el Estado le da la gana y te venden que es para tu futuro cuando no vas a tener unas pensiones. El otro día Rayo decía en una entrevista que los españoles vamos a perder mucha calidad de vida, los nuevos pensionistas dentro de unos 20 o 30 años cuando nos toca a nosotros y que ningún político le conviene arreglar el problema. Entonces, es un problema, en mi opinión, sin solución, ¿no? Y no hay que ser pesimista. Es lo que decía Rayo también. Dice, no, es que hay que decir a la gente, hay que decir la verdad. No es que a ningún político le interesa decir la verdad. O sea, el problema de España es que lo que estamos haciendo ahora es engordar para morir. Y, claro, cada niño que nace aquí lo hace con una deuda de 35.000 euros y el cáncer se mete a esta sifra cada vez más y llegará un momento en el cual vendrá la crisis gorda, volverán a surgir los populismos, las revueltas y ahí nos daremos cuenta. Pero sigue siendo un problema estructural de educación financiera, ¿no? Sí. Y, bueno, tú lo ves, Héctor, en Twitter y es deprimente, ¿no? Cómo la gente opina, de qué opina. La gran mayoría lo hace sin fundamento, con poco conocimiento. Y cuando alguien sabe, le atacas y le insultas. Esa es la... O le intentas desacreditar de una manera poniéndote como muy por encima, muy paternalista. Oye, vamos a ver, o sea, un poquito... Falta respeto mucho. Y esto es educación. Falta educación financiera y educación en general, ¿eh? Te diría. Pero, bueno, esto hay cosas que no podemos hacer mucho más que... Es que, Héctor, es que fíjate tú que España es uno de los países que menos invierten en mercados financieros. Sus ciudadanos menos invierten en mercados financieros entre un 7 y un 8%. Y de los que invierten, el 5 o el 6% lo hacen sin fundamento. O utilizando 100% análisis técnico. O sea, no tienen una base real detrás. Si, que digas, unos fundamentales que conozcas bien la empresa, que conozcas bien la ventaja competitiva que tiene, los clientes que tiene, si la empresa está gestionada o no por su dueño, si el dueño hace skin in the game y se juega el dinero, los competidores... O sea, realmente, aquí no invierten nada más que el 1% bien en este país, ¿no? Así un país no puede crecer en la vida. O sea, cuando precisamente el ahorro y la inversión es la locomotora de cualquier economía de éxito, aquí es todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta ser pesimista, ni agorero, ni nada. Simplemente hay que hacer falta tener dos dedos de frente para saber que no vamos por buen camino y que vamos a acabar mal, ¿no? Pues bueno, nos vamos a quedar, Gustavo, con este mensaje. Como siempre es un placer tenerte por aquí. Ahora enseguida vamos a tener ya el comunicado de la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Luego vendrá Pablo García, de Diva Consalfa Value. Así que un gusto tenerte por aquí, Gustavo. Siempre es un placer escuchar tus opiniones y hablar contigo, porque se habla fantásticamente bien. Así que un lujo. Lo mismo digo, Héctor. Lo mismo digo. Un abrazo y nos vemos pronto. Venga, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.